Ahora sí vamos a hablar de cada uno de los lóbulos. En este momento entonces vamos a iniciar por el lóbulo occipital. El lóbulo occipital será la porción más posterior de toda la corteza cerebral. El cerebro, ahí sí el cerebro, también del encéfalo más o menos, pero el cerebro. Se compone de tres cortezas básicas, en la nomenclatura de área de Grossman será la 17, la 18 y la 19, que corresponden al área visual primaria, a las áreas visuales secundarias y algunas de las áreas visuales terciarias. También las áreas visuales primarias son conocidas como corteza estriada, las secundarias extra estriadas y las terciarias también extra estriadas. Es otra nomenclatura que existe de la corteza occipital. En algunos libros van a encontrar como lóbulos de corteza visuales estriadas y extra estriadas. Ya saben que la estriada es la 17 de Grossman o la primaria, y la extra estriada son las 18 y las 19 o secundarias y terciarias. En la cara lateral no tenemos cómo dividir el lóbulo occipital tan fácilmente. Es difícil encontrar una división del lóbulo occipital en la cara lateral. No hay una cisura que me divida el lóbulo occipital en la cara lateral. Por lo tanto, se hace con una línea imaginaria que es de la vista medial, en la cual está la cisura parieto-occipital. Entonces, esta división que está acá es imaginaria, no es real. Muy bien. Aquí vemos el área estriada y las extra estriadas. La 17, B2 o 18 y las diferentes B2, B4, B5 en la 19. En la vista medial, si vemos claramente la cisura parieto-occipital, entonces acá el lóbulo se divide muchísimo más claramente. Y vamos a ver lo mismo, ¿no? Entonces, las áreas visuales primarias están alrededor de la cisura calcarina. Entonces, aquí, ¿qué divide el lóbulo occipital? La cisura parieto-occipital y la cisura calcarina. Alrededor de la cisura calcarina van a estar las áreas visuales primarias o la corteza estriada, que es donde comenzamos a construir los estímulos visuales, es donde comenzamos a ver. Aquí comienza el proceso de pintar el mundo, ¿sí? Y las cortezas secundarias estarán en el giro lingual, ¿sí? Y en el cunius, digo, qué pena. Y algo de las áreas terciarias. Muchas de las áreas terciarias visuales no están en el lóbulo occipital. Están ya saliendo del lóbulo occipital, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces... ¿Hasta hay alguna pregunta y está claro todo, muchachos? Digamos. Funcionalmente, ya esto era anatómicamente, ¿no? Funcionalmente, entonces, las áreas visuales las dividimos en B1 hasta B12, más o menos. Es decir, B8, depende de la literatura, pero las más conocidas son hasta B8. Y cada letra con cada número, pues, significa una correspondencia funcional. La mayoría de estas divisiones provienen de estudios con primates. Así que es que ahí siempre que uno busca estas divisiones, aparecen esos cerebros de macacos, de chimpancés. Simplemente de macacos. Entonces, vemos aquí B1, alrededor de la cesura calcarina, ¿sí? Posterior. Y será el área visual primaria, donde llegan las señales que vienen del tálamo, del núcleo geniculado lateral del tálamo. ¿Sí? Vemos B2, que son señales que provienen principalmente de B1. B3, por donde van ascendiendo las señales, señales que vienen de B2. B2, y así sucedería B4, B5. Ya vamos a volver con las áreas visuales para que, bueno, para esta visión funcional. Antes de esto, pues, hablemos un poquito de cómo está organizado el sistema visual. Ustedes vean que el sistema visual, tenemos dos campos visuales. El campo visual derecho y el campo visual izquierdo. Entonces, ustedes extienden sus brazos, que queden horizontales, y están mirando hacia el frente. El brazo derecho hace parte del campo visual derecho, ¿no? Y el brazo izquierdo hace parte del campo visual izquierdo. Nada del otro mundo, ¿no? Pero sí, entonces, ustedes, por favor, estiren sus pulgares y sus, entonces, veamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, la parte del campo visual derecho, ¿sí? Se va a ir a representar a dos lugares. Entonces, el campo visual derecho va a ir a la de mi retina nasal derecha y la de mi retina temporal derecha. Entonces, si yo tengo la mano así, con el pulgar así, ¿sí? Entonces, esto va a llegar acá y acá. A las retinas, a las fobeas. Bien, y lo mismo para el otro ojo. Entonces, generando estos dos conos que se cruzan en los campos visuales. Gracias a ese cruce, es que podemos ver en tres dimensiones. Esto no es tan evidente en otros animales que tienen campos visuales un poco con mayor ángulo, pero no logran ver en tres veces tus propios de los primates y de los felinos, por ejemplo, que necesitan coordinar sus movimientos en un campo visual, ¿sí? Para poder agarrar objetos, saltar, bueno, coordinar sus movimientos. De aquí, entonces, la señal que está, que viene de la de mi retina nasal y de mi retina temporal, de la derecha y la izquierda. Entonces, las semirretinas temporales siempre van a venir, siempre se van a desplegar paralelas. O sea, no se van a cruzar. Mientras que las semirretinas nasales sí se cruzan. Entonces, lo que está pasando, el campo visual derecho, en últimas, se va a procesar después del quiasma óptico en el nervio óptico izquierdo hasta la corteza visual izquierda. Entonces, se cruzan los campos. Entonces, el campo visual derecho estará, al hacer así, mi mano con el mi dedo así, va a representarse en mi hemisferio izquierdo, ¿sí? Y viceversa, mi otra mano, en mi otro hemisferio, ¿no? Entonces, se cruzan en el quiasma óptico. Van a hacer un relevo en el núcleo geniculado lateral, principalmente del cálamo. Hasta ahí, y hasta cuando llega a la corteza occipital, ¿listo? Muy bien. Entonces, al llegar a la corteza occipital, entonces tenemos los dos hemisferios. Entonces, vemos que en el hemisferio derecho de la corteza visual primaria, arriba en las aferencias visuales del campo contralateral, del campo visual contralateral, o sea, es decir, del izquierdo, y en el izquierdo del derecho, ¿sí? Y arriba de la cisura calcarina se representará el hemicampo visual superior y abajo el hemicampo visual inferior. Entonces, esto nos va a formar un cuadrante, una cuadrícula, ¿no? Con cuatro cuadrantes. Entonces, en la parte, en los componentes, acá. Entonces, en la parte visual, en el componente superior, o sea, en el hemisferio izquierdo dorsal a la cisura calcarina, se procesa los componentes inferiores del campo visual derecho. En la parte inferior, o entran, los componentes superiores del campo visual derecho. Y viceversa. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que está invertido en lugar y en arriba y abajo. Bueno... Las áreas visuales primarias, entonces, se encargarán de comenzar... Serán neuronas sensibles a los aspectos más primordiales de las señales visuales. Básicamente, comienzan a responder a contornos, ¿sí? Entonces, allí es importante para comenzar a percibir los contornos ilusorios, los bordes. Son señales que son neuronas que responden a líneas, a orientación de líneas, a puntos, pero no responden como tal a formas. Entonces, uno no percibe objetos con el área visual primaria. ¿Sí? La actividad del área visual primaria es solamente suficiente para comenzar a construir el mundo. Sin embargo, sin actividad del área visual primaria, no es posible percibir, ver nada visualmente en estos estímulos. Todo tiene que pasar por el área visual primaria para ser conscientes de que estamos percibiendo cualquier tipo de estímulo. Eso conlleva a que cualquier lesión en el área visual primaria, pues, va a generar un hueco en la percepción. O sea, que tú no seas sensible a ese tipo de señales. Si se lesiona un cuadrante, pues, bueno, un pedacito nomás, tendremos un escotoma, que será un hueco en la percepción. ¿Sí? Visual. Si tenemos todo un cuadrante, o sea, toda la porción superior o inferior de la lesura calcarina de uno de los hemisferios, pues, vamos a tener cuadrantanopia, o cuadrantanopsia, que será una incapacidad para percibir todo un cuadro, un recuadro visual. Si tenemos una lesión de toda una mitad, un hemisferio, pues, vamos a tener hemiapnosia, que será incapacidad para ver todo un campo visual. Ya no puedes ver la mano derecha o izquierda. ¿Sí? ¿Listo? Las áreas visuales secundarias... Ya van a responder a configuraciones más complejas de los estímulos, a ángulos, o sea, ya las neuronas se forman en intercolumnas, y van a responder, entonces, a componentes más abstractos de los estímulos. ¿Sí? Y en ninguna medida también van a responder a las señales que vienen de los dos ojos. Entonces, comienza también la respuesta binocular, para la percepción en 3D. Se habla que a partir de B2, se van a establecer tres vías visuales. Una vía dorsal, una vía ventral, ¿sí? Entonces, dorsal, hacia el lóbulo parietal, ventral, hacia el lóbulo temporal, y en la vía ventral, como dos componentes. Uno, hacia el surco temporal, y dos, hacia el giro temporal inferior, hacia lo más inferior del lóbulo del componente. Y cada una va a estar importante para diferentes procesos sensoriales y perceptuales. Bueno, aquí vemos, entonces, la distribución de los diferentes áreas visuales, según su función. Bueno, entonces, ahora sí tenemos las áreas terciarias, que van a ir de B3 a B8, y son zonas que se especializan en responder a determinados aspectos de los estímulos visuales. Por ejemplo, a la forma, al tamaño, al contraste, a las letras, a las palabras, a los rostros, al movimiento, o al color. ¿Sí? Entonces, vamos construyendo cada atributo de los estímulos. Después se va a unir todo eso en una percepción unificada, pero no es acá. Entonces, aquí vemos la distribución de diferentes áreas visuales, B1, B2, B3, ¿sí? Y aquí, como para lo que está relacionadas. La área visual terciaria va a ser muy importante para la percepción de formas. O sea, ya para construir los contornos, para construir las formas completas, o formas prototípicas de memoria para la memoria visual. ¿Sí? Mientras que el área visual 4, que está más en la vertiente ventral, va a ser muy importante para la percepción de colores. B4 y B8 son muy sensibles a los colores. Recuerden que una lesión en cualquiera de estas áreas, pues va a conllevar a que se pierda la función con la cual están participando. Si tenemos lesiones en B3, pues vamos a tener problemas para percibir tamaños, formas, o contrastes de los objetos. ¿Sí? Si tenemos lesiones en B5, pues vamos a tener problemas para percibir movimiento. Si tenemos lesiones en B4 y B8, problemas para percibir colores. Y así sucesivamente. O sea, percibirías en grises, ¿no? Bueno, listo. Otra cosa importante con todas estas áreas. Y acá, bueno, sería la vista lateral y acá la vista medial. B1, B2, B3, B3A, B4, B8, etcétera. B7. Es importante saber que no solamente para percibir, yo acá estoy enfocado en la percepción, pero eso también funciona para la imaginación, para los recuerdos, para los sueños. O sea, cada vez que ustedes, yo les digo, cierren los ojos y van a volverse a acordar o a imaginarse como tal. Cuando yo hice el ejercicio de las manos, estirando las manos y ver sus manos al frente. ¿Sí? O van a cerrar sus ojos y se van a imaginar que están frente a su cama. Entonces, hagan el ejercicio de imaginarse que están frente a su cama. Para hacer ese ejercicio de imaginarse su cama, la pared, todo lo que haya de frente, entrando a la habitación hacia donde está su cama, ustedes tienen que activar sus áreas visuales. Todas estas áreas. Desde la B1, jerárquicamente, hacia las demás. De tal forma que si ustedes tuvieran una lesión en B1, así como tienen un escotoma en la vida real, cuando lo están percibiendo, también en la imaginación van a tener un hueco ahí. No podrán imaginar toda la escena. Si tienen apnosia, no podrán imaginar todo el cuarto, sino solamente una parte. Si tienen cuadrantanopia, lo mismo. Si tuvieran la lesión en B1 bilateral, tendrán algo que se conoce como visión ceguera cortical. Si tienen ceguera cortical, no podrán ver nada en la vida real, pero en los sueños tampoco podrán ver nada. Ni cuando imaginan. Si yo les digo, pares en el frente de su cama, imagínense en su cama, no podrán ver nada. En cambio, si tienen una ceguera periférica por daños en los ojos, porque perdió en los ojos por alguna cosa, por estar tomando aguardiente adulterado, entonces eso es diferente. Simplemente ustedes pueden conservar sus memorias, sus recuerdos, sus alucinaciones, sus sueños visuales, porque es lo que se perdió en la periferia. Uno no imagina eso con la periferia. Pero si se daña esto a nivel central, entonces vas perdiendo esas capacidades a nivel de recrear los recuerdos, de recrear, de alucinarlos, de generar alucinaciones, de soñar o de imaginar. Si es una persona con una lesión en B4, que tiene que ver con las experiencias de color, no podrá volver a ver objetos en color, ni podrá volver a imaginar objetos en color, ni podrá volver a soñar con objetos en colores. Todo será en blanco o en negro, en grises. Ni podrá volver a alucinar con colores. Una persona con un daño en B5, que genera sensaciones de movimiento, percepción de movimiento, de ver que las cosas se mueven, pues toda su vida nunca podrá volver a ver un objeto moverse. Ni podrá recordar cómo es ver objetos moverse. Ni podrá imaginar o soñar con objetos moviéndose. Pero esto no es un problema de memoria, es un problema perfectual. Para que no se confundan. Porque los recuerdos siguen intactos. Lo que pasa es que cuando uno recuerda, uno no tiene memorias guardadas en ningún lado. El recuerdo es volver a crear la experiencia. Es un error de nuestra forma de conseguir la memoria. La memoria nunca es recuerdos almacenados en ninguna parte. Uno no tiene videos guardados, ni fotografías guardadas. Ustedes no tienen un Instagram en el cerebro. Ustedes lo que hacen es, cada vez que recuerdan algo, vuelven activos en su cerebro, como si lo estuvieran viviendo otra vez. Cuéntame, Valerí. Profe, medio curiosidad. Entonces, las personas, o sea, de eso, que decías que no van a poder volver a percibir el movimiento, como, o sea, que mirarían cuando se mueva un carro, o algo así. Los akinetópsicos serían. La enfermedad se llama akinetopsia o acinetopsia. ¿Sí? Pues verían fotografías. El carro lo ven, ta, 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 ta. O sea, están viendo el carro. En la siguiente imagen, lo que ven es el carro que ha desplazado, depende de la velocidad, unos metros, y ya cuando se ven es que están volando por encima del carro. No se pueden servir un juego, porque para servirse un juego, justamente es ver el movimiento del juego. Entonces, cuando llegan y voltean la jarra, ven una imagen que está cayendo y la siguiente ya se derramó. Todo el mundo se vuelve solamente imágenes estáticas. Profe, ¿esto también está implicado en las personas que tienen un daltonismo? No. El daltonismo es periférico. Estamos hablando de procesos centrales. El daltonismo es una, es que los, tienen una mutación en el cromosoma X para producir las proteínas de la retina y entonces no tienen una proteína de menos. Entonces, son insensibles a un espectro de la luz, que por lo general es el rojo. Los deutronopes. Y los deutronopes. ¿Listo? Ahí vas apuntando los que participan, porfa, Gabriel. Sí, profe. Ahí llevo Rebeca, Valeria y María Camila. Sí, ya antes se habían participado cómodos. Bien. Tenemos otras áreas que no significan, que no están en el lobo occipital, pero también son importantes para la visión, como la LO, que sería occipital lateral, la B5, o MT, que sería temporal medial, o B5, y en la vista inferior, acá tendríamos, por ejemplo, el giro fusiforme y el giro para hipocampal. ¿Sí? Aquí vemos, entonces, algunas de las nomenclaturas. B3, importante para identificación de formas, B4 y B8, para la percepción de colores, entonces, sería la vista inferior. en la vista ventral, todo esto genera una corriente, como una autopista de comunicación, que será la ventral, a través del tracto occipito frontal, y... tendríamos el componente occipital lateral, o lateral occipital, que es fundamental para identificar objetos, entonces, lesiones en B3, problemas para percibir formas, o daños para percibir formas, que pueden ser unas formas de agnosias, o de problemas para reconocimiento. B4 y B8, pues, va a llevar a insensibilidad a los colores, acromatopsia, se llama. ¿Sí? Que ves todo en blanco y negro, pero tiene que ser bilateral. Lateral occipital, agnosias, si se llega a dañar, ya no identificas objetos por sus rasgos. Occipital ventral y girofusiforme, entonces, toda esta parte, occipital ventral y girofusiforme, es importantísimo para reconocer rostros y palabras, que si se daña, tendremos prosopagnosia, incapacidad para reconocer o percibir rostros, incluso el propio, o incapacidad, principalmente en el hemisferio izquierdo, para percibir palabras, que sería, que se conoce como, si es del desarrollo, si es un problema del desarrollo, una dislexia, de tipo léxica, y si es evolutiva, una alexia cortical, ¿sí? O primaria. Y por último, el giro para hipocampal, que es fundamental para reconocer lugares. ¿Sí? Ya esto va hacia el lóbulo temporal, ya esto es el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, participaría principalmente, en saber dónde estamos, y en generar memorias contextuales. Todo esto se conoce como la corriente ventral, o la vía ventral, ¿no? Entonces, de aquí viene el famoso modelo de procesamiento dual. Entonces, el modelo de procesamiento dual, nos dice que las señales visuales se procesan en dos corrientes, o en dos vías, ¿sí? Una vía ventral, y una vía dorsal. La vía ventral, sería importante para saber qué son las cosas, mientras que la vía dorsal, sería importante para movernos, y para saber dónde están las cosas, para ver el movimiento, y demás. ¿Sí? Entonces, esto es importante para identificar y reconocer los objetos, y aquí, por acá, para poder manipular objetos, y movernos en el espacio. ¿Sí? Entonces, todo comienza desde B1, visual primaria, B2, aquí B3, ¿sí? Visual, bueno, es ventral, y acá ya comenzamos el procesamiento de identificación, ¿no? Entonces, acá, B8, colores, rostros, lugares, reconocimiento de objetos, y hacia acá, movimiento, movimientos oculares, y identificación, orientación de la atención, hacia dónde están los objetos. Bien, esto va, B5 va a recibir aferencias directas de los colículos superiores, del mesencefalo. La ruta dorsal procesa el espacio, la profundidad del movimiento, la orientación atencional, los movimientos oculares, el seguimiento de objetos. Mientras que la ruta ventral, esta sería la del dónde, y esta sería la del qué, está más involucrada en, en percibir formas, colores, letras, palabras, objetos similares, discriminación de objetos, atribución semántica, significado, rostros y lugares. Bien. Muy bien, es más de lo mismo, es la ruta ventral del qué, y la ruta dorsal del dónde están las cosas. Algunas patologías, del lóbulo occipital. Entonces tenemos, si hay una lesión, en un lugar muy específico, de la corteza occipital primaria, de B1, vamos a tener un hueco en la percepción, que se compensa moviendo los ojos, y moviendo la cabeza, teniendo esa disfuncional, pero tú sí puedes ver ahí, como ese pedazo negro, en pruebas perceptuales. Esto se conoce como un escotoma, un escotoma cortical. Si se lesiona, ya toda una componente visual, de un hemisferio, ya sea por encima o por debajo, de la cesura calcarínea, pues lo que vamos a tener es una cuadrantanopia, y es que se pierde un cuadrante. Si se lesiona toda la corteza visual primaria, de un hemisferio, lo que vamos a tener es una hemis, apnosia o hemianopia, del hemisferio contralateral, del hemisferio contralateral. Si acá lo que se lesionó fue el izquierdo, entonces lo que vas a perder es la visión del campo visual derecha. Aquí vemos ejemplos de diferentes lesiones, entonces acá vemos cuarantanopias, cuarantanopias también se conocen, dependiendo del tipo de lesión que ocurra, ¿no? Pues aquí están las lesiones, si ampliamos esto, veremos varios, las flechitas me indican dónde están los infartos cerebrales, dónde están las isquemias, entonces, por ejemplo, miren que acá fue muy masivo, y lo que se perdió fue todo el campo visual, ¿sí? Aquí, en este, también, es una buena, es un daño cerebral grande, y hay un campo, una pérdida de campo visual importante, ¿no? Acá, muchos son, estos son como tumores, estos son más como infartos cerebrales, aquí vemos otro infarto cerebral, con una cuadrante anopia, ¿sí? Y aquí vemos casos de escotomas, con varias lesiones bilaterales, así sería como lo que vería una persona con una hemiapnosia, o hemiapnosia, ¿bien? Listo. Hay un fenómeno, yo ya les dije, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona toda la corteza visual primaria? Pues tenemos, eh, ceguera cortical, ¿no? Y en la ceguera cortical tú no puedes percibir nada, recrear ninguna imagen visual, o sea, tú recuerdas que, tú sabes que viviste esa experiencia, tú dices, ay, sí, yo me acuerdo que tuve fiesta de 15 años, ¿sí? Ah, me acuerdo que el vestido era de tal color, me acuerdo quiénes estaban, pero tú nunca puedes volver a visualizar tu fiesta de 15 años, ni ver el color, ni ver a nadie, ni verte a ti mismo, ¿no? porque tienes ciego cortical, tienes una ceguera cortical, o sea, no es un problema de memoria, es un problema perceptual, ¿sí? Ahora, en estas personas con ceguera visual, y con ceguera cortical, qué pena, hay un fenómeno que se llama blink side, o visión ciega, en estas personas, como vemos al señor que está acá, a este señor, tiene ceguera cortical, a él sí le dicen, bueno, ¿qué está viendo? No, yo no veo nada, no puedo soñar nada, no puedo imaginar nada, está ciego, o sea, no puede volver a generar escenas visuales, sin embargo, cuando le dicen que camine por este pasillo que está lleno de obstáculos, como lo pueden ver, acá hay una silla, acá hay una caneca, bueno, hay una cantidad de cosas, él puede ir caminando, esquivando los obstáculos, sin que sepa que puede esquivar los obstáculos, él no es consciente que puede esquivar todos los obstáculos y que puede caminar esquivando los obstáculos, ¿sí? Y esto pues no suena, no hay ninguna entrada auditiva, no hay apoyo de otras modalidades sensoriales, ¿no? Adicionalmente, este señor, este tipo de personas, si tú no les arrojas algo, que no sean, pues, muy fuertes, muy a alta velocidad, estas personas son capaces de esquivar objetos que les son arrojados y es más, podrían llegar a atrapar los objetos en el aire, sin darse cuenta, que lo pueden hacer y sin saber que lo pueden hacer, pero lo pueden hacer. Es decir, que de alguna forma ellos están teniendo, están procesando las señales visuales sin saber que las pueden procesar, ¿sí? O sea, ellos creen que están ciegos, pero de alguna forma están respondiendo al mundo a través de las entradas visuales, a través de las entradas visuales, ¿sí? Por, cuéntame, Hanna. Yo te iba a preguntar qué pasa cuando nosotros no recordamos lo que es, o sea, cuando a veces han dicho que ciertas personas, digamos, recuerdan que su ropa era de un color, pero cuando uno va a mirar la escena no era de ese color, ¿eso por qué sucede? No, eso tiene que ver con falsas memorias y es un proceso y lo retomamos cuando hablemos del óvulo temporal, ¿vale? Bueno. Es un fenómeno diferente, mejor dicho, no es un problema perceptual, eso es una característica del sistema visual, del sistema de memoria, la memoria funciona así y tiene que ver con lo que ya te dije y es que nosotros no tenemos recuerdos almacenados en ninguna parte y cada vez que recordamos algo lo que hacemos es recrearlo y pues tú recreas tus recuerdos con las pistas que tengas en el contexto, ¿sí? Con lo que te dicen, con diferentes pistas y muchas veces, pues, muchas veces no, todo el tiempo estamos recreando recuerdos que son diferentes a como los vivimos, uno cree que, o sea, su pasado no es como ustedes lo vivieron, o sea, ustedes creen que vivieron unas cosas, pero eso no lo vivieron, o sea, vivieron cosas que son muy diferentes, pero pues eso es quien es uno, O sea, no hay que meterle tanta tiza a eso, ¿sí? O sea, los recuerdos no están llenos de inconsistencias, pero es que eso es adaptativo, eso es importante, ¿no? O sea, uno no es sus recuerdos porque los recuerdos son de la vaina más imprecisa del mundo, principalmente los más tempranos, pero bueno, y los más tardios también, entre uno más envejece menos control hay, sobre, les voy a dar entonces, a ver, el que me responda de forma precisa, cinco puntos de participación, ¿qué me explica la visión ciega? ¿por qué las personas pueden responder al mundo a pesar de que ellas no son, de que ellas no, de que están, no ven nada? Bueno, a ver, tres, le doy la oportunidad a cinco personas que me respondan, entonces, cuéntame, Juan Felipe. Tal vez tenga que ver con que no hay un daño en la vía, o pues en la corriente dorsal, que permite la ubicación y el procesamiento de la información de dónde y movilizarse, o sea. La corriente dorsal, pero, si te das cuenta, esta es la corriente dorsal, ¿no? Y la persona tiene dañada B1, entonces, ¿por dónde llega la señal a la corriente dorsal si no es por B1? Dale, otra persona que quiera participar además de Felipe, ahí vas por buena, más o menos por ese lado, Felipe, pero falta algo importante. Rebeca. Pepe, tal vez porque a pesar de que tiene, como dijo Juan Felipe, la corriente visual dorsal afecta, la corriente ventral no lo está, que es la que ayuda como a reconocer objetos. Sí, pero lo mismo que le dije a Felipe, es que es por dónde está llegando la señal a la corriente dorsal, sin más por B1, porque B1 está dañado. Ok. ¿Quién más? Gabriel, ¿sabes? Pues por intentar dar una respuesta, pero es cierto. Ahí está Valery, cuéntanos Valery, qué pena Gabriel cortarte. Valery, cuéntanos. Valery, bajo la mano. Rebeca, ¿vas a decir algo más? No, 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 no. Baja la manita. Dale, Gabriel, ¿tú qué hipótesis tenías? ¿Lo tienes? No, pues, o sea, yo pensaba lo mismo que Juan Felipe, pero en el sentido de que, pues, que la información que procesamos no solamente es a través, pues, visualmente, y pues, hay una cosa, pues, que me acuerdo, que es lo de la propia excepción y que más que todo está como involucrado como en todo lo que es el óvulo parietal y las estructuras que, pues, están ahí. No me acuerdo cuál específicamente, cuál giro era. A nivel de mesencefalo, aquí la importancia es la señal que viene del mesencefalo, que yo en algún momento le dije, yo les voy a hacer esta pregunta y les voy a dar varios puntos. Ustedes se olvidaron de mí. Sí. Valery, ¿qué pasa? Cuéntame. Perdón, profesor, es que ahorita tuve, o sea, estoy teniendo problemas de internet y no me dejo prender el micrófono. Bueno, pues, me parece que en la lectura mencionaban algo de B5, ¿no? Que era, gracias al, o sea, como con estudios en monos, se había hecho una relación entre las conexiones IPS y laterales directas del cuerpo geniculado lateral del tálamo con el área temporal media de eso del B5 y que eso le permitía a la persona pues, o sea, tener, quedarse con una capacidad residual de la sensación de que existe la presencia de un objeto. Exactamente, entonces, va por ahí, entonces, está MTOE5, acá no está tampoco claro, que reciben señales principales, ¿de dónde? Entonces, hay una vía alterna, no todo pasa por B1, hay un camino viejo, que es un camino que tiene, que va más o menos por lo que decías tú, Gabriel, el de la propriocepción, ¿sí? Que es un camino propio de los peces, que va desde los colículos superiores, también geniculado lateral, principalmente, pero es más colículos superiores del mesencefalo, hacia B5 y de aquí se toma un atajo. Entonces, hay un atajo inconsciente, un atajo del cual no sabemos, pero todo el tiempo estamos procesando y para adaptarnos rápidamente de dónde vienen los objetos, para poder patear, para poder conducir, correr, movernos, entonces, que no pasan por B1, sino que va del nervio óptico, puede pasar por el núcleo geniculado, no necesariamente, va directamente a colículos superiores, luego B5 y luego esta vía que me estaba hablando, ¿listo? Entonces, Gabriel, dale dos puntos a Felipe, a Rebeca y dale cuatro puntos a Valery, ¿listo? Listo, por favor. Y date unos cinco puntos a ti. Ana, cuéntame. No, pues, yo, con lo que habías dicho, que también como que la EB5 hacía parte de la corteza visual secundaria y pues sí, eso que queda de toda la proporción, pero, y que habían dos marcos de referencia, uno a retinóptico, que era el que, pues, en este caso estaría dañado, creería yo, y el otro es el espacio tópico, entonces, que es como, diría, la dimensión sobre los objetos y las cosas, entonces, eso era lo que iba a decir. gracias, 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 un complemento, entonces, tenemos ahí otro puntico a Jana. Y bien, entonces, miramos, acá están las autopistas, ¿no? Entonces, vemos el camino de Asia, B1, B2, ¿sí? y este es el camino que está dañado, pero, hay un camino viejo que va a través de los colículos superiores, pulvinar del tálamo, B5, y toda la vía parietal de la que me están hablando, ¿no? Esto sería lo que ustedes están diciendo, para poder ubicarse, orientarse, en el mundo, y este sería el camino para reconocer y saber qué son los objetos, que es lo que acabas de mencionar también, ¿cierto, Jana? Sí. Listo. Bien, algunas alteraciones, entonces, un resumen de alteraciones, acá está, en cada una de las vertientes, entonces, en la vertiente dorsal, entonces, tendríamos como la imposibilidad de percibir movimiento, acinetopsia o akinetopsia, falta de reconocimiento de las formas tocadas, astereognosis, simultagnosia, que es incapacidad para unificar las partes en un todo, atapsia óptica, que creo que también ha mencionado en la lectura, que es como una incapacidad para dirigir los ojos de forma voluntaria a los diferentes componentes de las escenas visuales, que puede conllevar a síndrome de Balint, a que te quedes enganchado solamente en un componente de una escena visual y no puedas tampoco ir explorando toda la escena visual. Sí. Y en la vertiente ventral, pues básicamente, agnosia es para objetos, acromatopsia cerebral, que es diferente a la acromatopsia óptica, que sería relacionada con no tener los receptores, la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros, la topoagnosia, que es la topografagnosia, que sería la incapacidad para reconocer lugares, y la alexia pura, que sería la incapacidad para reconocer letras. Muy bien, hasta ahí nuestro lóbulo occipital. Cuéntame, María Juana. María Juliana, pero sí, lo que pasa es que yo tengo una...